¡Muy buenas, Dead Pigs de la Prato! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Y por fin, por fin, Isaac! ¡Por fin! ¡Por fin! Lo he comprado en Aliexpress, para lo que pregunta, ¿eh? ¡Por fin, hijo de puta la mierda ya! ¡Por fin vamos a jugar a la Binding of Isaac Antivert! ¡Dios mío, ayer! Mira, en el vídeo que subí ayer, en un vídeo de mierda, hay gente que me dijo, no, tío, pero ya ha salido. Ya sé que ha salido, si yo ya sé que iba a salir ese día en Estados Unidos, pero es que yo me tenía que ir a dormir y por... me cago en la puta el pelo que llevo. ¡Aaaaaaah! ¡Uy! Ya, ya tengo el rizo este permanente aquí. Este rizo es el cotorrano, mira. Ya así, ya, ya está. Al ojo, directo. A ver cómo me quito esta mierda de aquí. En fin, que, que, Dios, que tenía un montón de ganas de jugar a la Antivert, ¿ya? ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es esta mierda? Vamos a darle ya, pero vamos a abrir el juego ya. O sea, ¿qué es esto? No sé cómo se instala para Isaac Pirata, sé que para el normal tenéis que si tenéis Afterbirth, os vais y os desinstaláis de los DLC de Steam, que es muy fácil, en plan desquitáis la casillita de DLC en la biblioteca y para pirata no lo sé. No sé si se puede y si se puede no lo sé porque no juego pirata. Así que dejad de preguntarme, en serio. Vamos a abrir el juego y lo vamos a ver aquí en directo de cómo se arranca todo esto. A mi cámara, qué bonita, ¿eh? ¡Hola! Uf, Antivert no responde. ¡Qué feo es eso, ¿verdad? ¿Veis la pantalla en negro? Yo sé, tranquilo. ¿En serio ha petado el Antivert? ¡Ahí está! Vámonos. ¿Se ve bien en dónde se tiene que ver? No se ve bien en dónde se tiene que ver por algún modo. Si, si antes se veía un poco jodas. O sea, lo estáis escuchando. Eh... Bueno, también. Eh... Se escucha, se ve todo bien de puta madre. Está todo en la pantalla perfecta. Voy a poner el on-click-click-play. Me salto la intro, porque es la misma, solo que con una voz distinta. Del narrador lo han cambiado. Y ahí está. Dios, buenísimo la música la intro. De aquí no he pasado, no he jugado todavía ningún run. Simplemente lo abrí para ver que me iba bien. Aquí tengo el Ria Platinum God. Del Isaac, eh... Lo primero. Bajarlo todo un poco. La opacidad de mapa está bien. Full screen on. Filter. Esto no me gusta. Ah, esto no me gusta. Pop-ups on. Vale, eh... Stats. Vale, hay un nuevo secreto. Hay unos cuantos nuevos secretos. Eh... Como un DLC a nivel de objetos y tal. El Anti-Verse, bueno, para los que no lo sepan, es un mod que es tan tocho que parece un puto DLC. Lo pondré en la descripción y tal, la página del mod. Eh... Pero... Tiene logro no a nivel de DLC. Tendrá 30 logros, habré contado yo así. O 35. Y tiene ítems nuevos y tiene desafío nuevos. Eh... Tal que aquí. Guapísimo. Eh... Ahí tenéis los desafíos nuevos. Hay algunos coming soon. Por ahora solo tengo el Scatman y el Turbo desbloqueado. Algunos coming soon porque irán actualizando el mod. Y tengo 3 bloqueados. Y no se mueven los personajes nuevos. Que hay personajes nuevos. Está Lost, con los que tengo todo desbloqueado y tal, ¿no? Vale, nuevo. Jacob, que está bloqueado. Bethany. Tiene que tener 12 corazones de alma. Ríete para desbloquearlos. No sé hasta dónde me va a dar tiempo desbloquear de este mod. Porque me pone que me faltan cosas con EVE. En fin, están rotos los saves. Están loquísimos. No sé hasta dónde va a dar tiempo a desbloquear en este mod. Puesto que el After Breath Plus sale dentro de dos semanas. Menos de dos semanas. Entonces vamos a ver. Vamos a empezar ya jugando un run. No sé si... Un segundito. En las opciones de... A los controles... En Kibora hay mierda. Rara. Vamos a ver si hay controles extras de los que yo no me he enterado. Porque me habéis dicho que hay como unas cositas... Hmm... Habéis dicho. Un segundo. El X Input está de puta madre. Perfect. Vale. Está en lo que viene siendo el mod de las stats ya incorporado. Y vamos a jugar el primer run, obviamente, con Isaac. En difícil. Porque estoy acostumbrado. Uf, la música es brutal. La banda sonora me la he escuchado ya. Vale. Esto se supone que venía con unas stats, ¿no? Esto no venía... Uo, uo, uo. Hostia, un remix o solo del reverse. Esto no venía con unas... Con un mod de las stats incorporado. Hostia, me estoy rayando. Esto no venía... Yo lo he visto esto con un mod de stats ya incorporado. Pues es una skin del típico. No me digas que sigue el descargado y es comprimir y ejecutar. No puede ser, ¿verdad? Vamos a intentar abrirlo. A ver si... Si se pone. Vamos a tratar un rato en empezar, pero esto lo tengo que probar yo. A ver... YouTube. Scripts. Missing Hat. ¿Funcionará? ¡Oh, que está ahí! Descargará, descomprimir y ejecutar. ¡No ha muerto todavía! ¡No ha muerto! ¡Oh! Espérate, no. No, espérate. Me dijiste que tenía... Si le daban los F... F5... ¡Oh, Dios! Está ahí en F4. ¡Oh! Ha muerto. Ha muerto. Lo sé. Se siente. ¡Bum! Ha muerto. Ya no lo queremos para nada. F4, si doy a F7... Me había dicho que se activan cosas también. F6, F5. Si doy a F8, ¿pasa algo? F4... ¡Uh! F4 dice, ¿dónde estás? Supongo que habrá mierdas para activar los ítems, que lo pondré luego. Voy a dejarme todos los datos de F4 y tal. ¡Ah, bueno! Vale, guay. De primera está bien esto. Sí. Bueno, pues ya hemos empezado, ¿eh? Descargar, descomprimir, ejecutar. Se murió. Es una pena, ¿verdad? ¡Uh! ¡Qué grande! Empezamos con el gato muerto. Vale, ahora, si voy pulsando F8... F6 son los stats. Vale, F7 es activar los objetos. Que es lo mismo que hay en Afterbirth. Y básicamente, pues, los han puesto aquí en Anti-Bird. Esto me habéis comentado que lo pulsase. Y, joder, tío. Hemos perdido el mod de los stats para siempre. Es que prefiero este. Porque es más bonito. Y ya dije que él me moría. Ahora no puedo resucitarlo. No puedo resucitarlo. Lo siento mucho, compañero. Vale. Vamos a ver qué tal. Me han dicho que es jodido. Que, o sea, estuve ayer viendo a Bertrand. No lo vi jugar. Pero estuve esperándolo. Y luego he visto que... Bueno, sí, en verdad he visto como un trozo de vídeo suyo. Y comentaba cosillas de que era jodido. ¡Hostia! Nuevos especiales. No sé qué hacen. Parece que no hace nada en particular. A ver si al morir la lía parda o algo. ¡Uh! Fuck. Recordemos que aunque tenga nueve vidas... Dios. Aunque tenga nueve vidas. Nueve vidas tiene un gato. Quiero matar a ese. Vale. Lo he matado pero no me ha hecho nada. A lo mejor suelta algún tipo de pick-up especial o algo. Vamos a ver si tenemos cuidado que la liamos. Vale. Con cuidadito, eh. Quieto ahí. ¡Uh! Tengo mucha tranquilidad para este mod ahora mismo. Vale. Creo que voy a entrar a la sala de pincharme. Tiene que ser así. Vale. Ahora explotan todas a la vez. Que eso es algo... Que... Ahí está. Eso es algo que en el afterbirth cambiaron. Explotaban las bombas cada una a su ritmo y es una putada. Entonces... Hay cositas que me gustaban más del river, por ejemplo. Las salas de sacrificio estaban más rotas según yo recordaba en el river. A lo mejor no es. Pero... Esto es una mierda. ¡Uh! Esto me viene bien. Infacto. Vamos a pasarnos por la tienda a ver que nos encontramos. ¡Qué buena música, tío! ¡Qué buena! No sé si la estáis escuchando bien. La voy a poner un poquito más alta y me voy a bajar yo la voz. A ver, pues ya... Esto es fácil comprobarlo. Si se está escuchando bien la música. Eh... ¡Buf! Un pelín demasiado alta, tal vez. Yo creo que estaba bien antes. Vale. ¡Uh! Esto está de puta madre. Esto está de puta madre. Esto y esto. He pillado ahí un dañito extra que me viene muy bien. Está como muy... Está como muy... Con colores muy rojos la tienda, ¿no? No sé. Colores muy calientes. Qué interesante, amigo. Me mola. Me mola cantidad. Vamos a por el jefe ya, ¿no? Vale. ¡Uy! Este es nuevo. Este bicho es nuevo. Estos bichones eran de Afterbirth, tío. Estaban ya en Reverse. Es que no me acuerdo. Hay... Hay enemigos de los que no me puedo acordar. De dónde venían, ¿sabes? Vemos que estas azules tienen pinta que la lían, eh. Oh, Dios. Ya me la he liado. ¿Ves tú que me la liaban a mí? Me cago en... Oh, jefe nuevo. El jefe nuevo de la mosca gorda. Vamos a ver qué tal si da mucho por culo o no. Wow, 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 wow. Tengo que matar a esto primero. Vale. Oh, oh, oh. Es una ayudita buena ahí. Oh, qué jefe más mono, tío. Qué jefe más mono. Qué cosa más kawaii. ¡No! ¡Me muero! ¡Es demasiado adorable! ¡Ay, que me da! ¡Ay, que me da! Es demasiado mono este bicho, tío. No parece demasiado difícil la silla primera. ¡Ay, ay, hay que hacerle aquí el... La de meterte en medio, ¿no? Qué ganas de que salga este mod para... Saldrá, obviamente, para Afterbeard Plus, tío. Cuando salga va a ser la puta risa. Porque obviamente lo jugaré, en plan, lo voy a jugar ahora. Uh, esto me viene muy bien. Lo voy a jugar ahora y lo voy a jugar cuando salga para Afterbeard Plus. O sea, eso está seguro. Ahora lo jugaré lo que pueda aprovecharlo antes de Afterbeard Plus. Pero es que a Afterbeard Plus le tengo mucho más hype por el tema de los mods. Quiero aprender rápido a hacer cosas. En general hay como cosas más coloridas, ¿no? Muy bonito. Y han puesto enemigos que antes no podían ser campeones, creo. Que ahora sí lo pueden ser. Voy a dejar esta batería aquí. Me están saliendo muchos campeones, pero la verdad es que no me importa demasiado. Ahora lo importante es pillar sala del demonio. Que esa es una jodida. ¡Hostia! ¡Bichos nuevos! ¡Me la lian! ¡Me la lian! Demasiados campeones juntos, ¿no? Vale, esa arañita no me ha quedado muy claro lo que hacía, pero... ¡Oh, qué asco, tío! ¡Qué desgracia! ¡Hostia! ¡No puede ser verdad! ¡Dios! ¡Qué puto sida, chaval! ¿Compañeros? ¿Puedes dar más asco? Esto para que me salga una puta bomba troll de mierda. Verás. Vamos a ir poco a poco. Que este jefe hay que hacerlo poco a poco. No le partamos todas las mitades a la vez, que si no la liamos. Bueno, pues yo oficialmente estoy casi de vacaciones. Ahora me voy a pegar el atracón de pegar vídeos. Tengo que grabar vídeos para una semana más o menos. Que voy a estar de Navidad fuera, luego estaré otros 4 o 5 días en Sevilla y luego me volveré al resto de Navidad en mi pueblo otra vez. Esos 4 o 5 días pues son para... Para el tema de... De... Del After Meal Plus. O sea, me voy a venir para eso prácticamente. ¡Uh! Que sala más chula. ¡Qué curiosa! Si hubiese una bomba especial estaría bien y todo. Un 36 de sala del demonio, un 36 coma algo. Es un poquito más preciso en ese asunto el... El de las stats que tenía ante el Missing Hat. Pero bueno, ahora el Antivert, ahí lo veis que lo tiene. Es muy fácil poner stats. Probablemente yo haga... Un mod de eso en... En el After Beard como primer mod. En el After Beard Plus. ¿Qué es esto? Rocket Inayar. Rocket Propulsion. ¿What? ¿En serio eso son las bombas que tiro? Se puede liar muy parda como consigue algunas bombas buenas, tío. Pero muy parda. ¡Hostia puta! Oh, cuidado. Es que estos no podían ser antes. ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo lo del Rocket Propulsion, tío! ¡Qué grandes! ¿Cómo se lo han currado, de verdad? ¿Cómo se lo han currado, tío? O sea, hasta ahora había muchos mods, pero ninguno creaba objetos de cero, ¿sabes? Este añade los objetos de cero, prácticamente. Prácticamente no, sí. O sea... No me dispare, porque me voy a caer en tu puta madre. ¡Hala! ¡Eh! Espérate, un trinque gratis. ¡Uy! Un trinque gratis. ¿Dónde va? Alma de Cantar, hostia. Que me lía. ¡Qué de puta madre lo del misil, eh! ¿Me saldrá al salo o no? ¡Ah, qué pena! Mira, pero esto viene de puta madre. Esto viene muy bien. Eh... Lo de al sal del tesoro ya, eso me lo he pillado, así que... Vámonos para abajo. Vamos a tirar de Stars. Nada más llegar para aprovechar el dado. Eficientemente. ¡Uh! Esto es una mierda. ¡Oh, qué es esto! Stitches. Biden Switch. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Es un Voodoo! Y me cambio con él cuando quiero. ¡Qué grande! Porque tengo el dado. Pero bueno, por lo menos lo hemos probado. Un montón de objetos nuevos, tío. ¡Qué chulo! Muy, muy chulos los conceptos. Uh, más especial, Bruce. Con el puto cinturón de campeón. ¡Qué pesados son ellos! Este nada, este es el púlpura de toda la vida. Lo que pasa es, claro, estos bichos no sé si tenían ese efecto de campeón antes. ¡Uh, uh! Se me había olvidado el tema de... El pequeño problemilla de los misiles que tiro en mi boca. Se me había olvidado ese pequeño tema. A lo mejor era importante. ¡Hostia! Resolver Rooms Remix. Leather 03 Cave Shard XML. ¡Hostia! Se le ha ido un montón el formato. Voy a quitarme esto. Era F4. F5 no tengo ni putidad de qué. Eso solo se puede hacer con teclado. De todas formas, el mod solo está para PC. Así que... ¡Qué guay, tío! Lo de XML. Se le ha ido un montón el formato. Bueno, porque como yo últimamente he estado trabajando mucho con archivos de ese tipo... ¿Por qué estudio ingeniería informática? Es que si no lo digo, reviento. ¡Oh! ¡Hostia! Hostia, la Soy Milk bien, ¿eh, cabrón? Hostia, mira el bicho con la Soy Milk. ¡Qué guay! ¡Qué majo, eh! ¡Uy! Espérate. ¡Quieto ahí! Hostia, vale que no... ¡Uy! ¡Qué bueno soy, eh! En verdad, este juego... All Planet. Dios, no sé disparar putas bombas. Dios, me han pillado. ¡Ah! Me han pillado ahí. No sé disparar las bombas de mierda estas. Vale, vamos a ver qué hay aquí y... Voy a pillar la sala del demonio perfecto. En serio, tío, no será tan cabrón. Vamos a pillar esto de gratis. Por el corazón. Es que si pillo 12 corazones azules... Con vaso. Así que de puta madre. Vale, mira, por lo menos me va a dar para volverme a recargar el dado, ¿no? Voy a buscar... Creo que sí que me puede dar. No hay baterías por aquí, pero puedo limpiar unas cuantas salas. Y como voy a tener sal al demonio sí o sí... Vaya putada ya, pero bueno... Por lo menos puedo rolear una vez más aquello. Recordemos que tengo guppi, ¿eh? Tengo un guppi muy rico. Muy sabroso. Me han limpiado toda la mierda esta. A veces es súper fácil, tío. Le han cambiado un poquito la textura a algunos enemigos, ¿verdad? O sea, estos son como un poco... No sabría decir 100%, pero... Puede ser que sí, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué roto está esto, Willy! ¡Madre mía, Willy! ¡Qué ganas tenía de jugar, chaval! Llevo todo el día acabando un trabajo en la universidad... Y he venido aquí con... Mierda. Con todas las putas ganas de jugar a este puto mod, nada más. O sea... Increíble. Increíble. Que es lo más grande que he visto hasta ahora. Y mirad que yo juego un montón de mods. Sé que a mí me encanta jugar mods de Liza y tal. Y esto no he visto nada tan grande. El God Mode, tal vez... Lo siguiente más grande. Vale. Necesito tres salas más. Mira, voy a entrar ahí. De puta madre. Pueden salir cosas ricas. ¡Eh! Mioshots. Forget me not. Ah, Mioshots era... No me olvides, ¿no? Mioshots. ¡Oh, qué bien! Mira, así me toca la mano izquierda. Por el tema de Gupi y tal. Y por los corazones azules también, ¿eh? Que quiero pillar 12 corazones azules por el tema de la mierda esa. Que no es difícil lo de los 12 corazones azules. Que en algún momento los podré pillar. Es que no sé lo que hace la no me olvide. Entonces no me lo voy a pillar tampoco. Voy a entrar aquí. Me da igual cómo vaya de... ¡Uh! ¡Qué worth! ¡Oh! ¿Vamos a la tienda o qué? Así de tranquis. Hay un episodio nuevo, ¿eh? Quiero probarlo. Aunque muera. Quiero intentar probarlo. Probablemente me punicé en bastante fuerte por intentar entrar siquiera. Pero bueno. ¡Vaya mierda, tíos! ¡Uh! Tengo moneda. ¡No, tío! No puedo reventar al pavo este. Pues nada. ¿En serio tampoco puedo reventar la máquina? Hostia, que... Que recto, ¿no? Vaya recto más grande me han hecho. Joder. Pues nada. Hay una moneda por ahí en unos pinchos creo, pero... Paso. Popene, popene, popene... A ver, tengo bastantes objetos del Rebirth. Que en el Afterbirth no recuerdo si sacaron muchos objetos chetos. Yo creo que no. A lo mejor sí y no me acuerdo, pero... ¡Oh! ¡Qué asco de jefe, chaval! No puede darme más puto asco. Le han cambiado la textura, ¿eh? Este es el Carrion Queen de los corazones de toda la vida, pero le han cambiado la textura. Trate a ver si puedo soltarle bomba. Más o menos. Ya no me quedan bombas, compañero. Hostia, pues lo de los misiles es una putada para ciertas... Para según qué cosa, ¿eh? Ah, qué guay el efecto nuevo de los corazones negros. Uy, cuidado. ¡Ah, fuck! Me ha dado ese último golpe, tío. Uf, qué mierda. ¡Oh, yes! Esto me gusta, ¿ves tú? Y además con el rango... Aquí sí me viene un poquito mejor el rango. El rango era para que se cargase un poquito más rápido incluso el cuchillo. Pues vamos a hacer un run bonito con cuchillo. Cinco de daño, no está mal. Cuchillo ya de por sí es un bastante buen ítem. ¡Ah! Quiero entrar a la sala del vault. Voy a entrar. No sé si va a ser worth o no. Hombre, eso no ha estado mal. Shot speed up no está mal. Full health. Bueno, podría estar bien si tuviese vida que no. En plan... ¡Oh, qué es esto! ¡Uy, son pedorro! ¡Madre mía! Van ahí... ¡Pedorreta! Y te revienta la cabeza. Hostia, hijo de puta, me ha troleado. ¡Qué cabrón! Hay gente que estaba esperando que yo juegase este mod para verlo, ¿eh? Que no lo ha visto de ningún otro youtuber. Os lo agradezco mucho. Soy... Soy guays. Soy buena gente y todo al final. ¡Eh! Cuidado que se explota. ¡Oh, qué cabrones! Al final muero. Al final muero en mi primer run de tranquis. Estoy un poco probando el panorama. Hasta ahora no me he encontrado nada especialmente nuevo ni difícil. ¡Eh! ¡The fuck! ¡Uh, qué rico! No paran, ¿verdad? Pues no, no paran. Y esa... Esa explota, ¿verdad? Hoy no, vale. Esa es que me acorda. Es que creo que han cambiado los campeones un poco. Sí. Los han redecorado un poquito. ¡Uh, Brastu! Las risas. ¡Hala! Vale, no he encontrado todavía salas del tesoro y la quiero. No sé si rolearé lo de dentro. Es que... Mira, ahí está. Perfecto. ¡Way, Hathorl! ¡Uf! ¡Way, ha roleado! ¿Qué es esto? Hay shorts. More, more, more... ¿Por qué tengo tantos ojos? ¿Qué hace esto en concreto? Creo que hará algo que no tendrá nada que ver con el cuchillo. O sea, el cuchillo no afectará a lo que me he pillado, me parece. Así que me voy a joder un poco. Pero seguro que hace combos súper guapos con otras cosas y me voy a quedar sin ellos. ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Hostia! Todo el trampeo ellos. Todo el trampeo que me han hecho de hijos de puta. Vale. Creo que me da hasta para volver a recargar el dado. Sí, sí que me da. ¿A quién le importa el daño? Sí que me da a pom y me reviento ahí de cabeza. Ahí está, que explote. Perfecto. Mira, estoy pillando bombitas que no vienen mal tampoco. Vale, vamos al boss directo. Ah, no es difícil para nada. Un juego bastante sencillo. Todos conocemos a Pip, todos conocemos a Pip, ¿verdad? Un saludo, Pip. Muerto. ¡Oh! Catona Interis, me gusta. Lo que tengo es poquita vida. A ver, tengo la nueve vidas. Y como tengo un sol corazón, pues no pasa nada. Voy recargando y tal. Pero estoy haciendo mucho el capullo. Es que estoy como un poco... ¡Uh! Curse of the Giant. Esa es nueva. Eh, no sé qué coño hará. ¡Hostia! ¡Hostia! Espérate, cuidado. Espérate, cuidado. Estamos teniendo un problema aquí de entendimiento. Yo con estos señores, bicho. Vale, esa batería... ¡Bim! La batería me parece genialísimo, además. Gracias. Uy, cuidado. Espérate. A esta gente yo sé que le llegaba. Hombre, ya ves tú si le llegaba. Ya sé también le voy a llegar ahora en cuanto se asome por ahí. ¡Y si se me! ¡Y si se me! ¡Qué perfecto! ¡Chula música, chaval! ¡Qué genial! ¡Wow! ¿Qué es esto? Rotten Tomatoes. Delicious. ¿Me ha subido algo? ¿Qué me está? Y yo es que seguro que tengo un montón de efectos de lágrimas guapos que no puedo ver por el puto coso que me he cogido. Esqueroso. ¡Y si Soma Fernández! ¡Hostia! Espérate que muero. Relájate, despise. Vale. A ver, no es difícil esta mierda, pero yo qué sé. Quiero ver todos mis efectos de lágrimas nuevos, ¿sabes? Me encantan las sinergias de lágrimas, ya lo sabéis. O sea, mis combos favoritos no son con Brinton y tal, sino viendo lágrimas y ves qué locuras puedo hacer con las lágrimas. Y me está saliendo... Es que quiero quitarme el cuchillo, pero creo que ya no puedo. ¡Uh, pin! Pin que va a llevar un pinazo en la boca. ¡Yu! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿El Rotten Tomatoes es una especie de efecto de sangrado o eso es el bot en sí? ¡Es un ralentizado raro! Espérate, espérate. Es un efecto... Sí se me acumula, ¿eh? ¿Qué hace el Rotten? ¡Dios mío! Que alguien haga una puta wiki de este... De este mod. Bueno, iremos averiguándolo poco a poco. Entre todos. Qué pena que no podamos jugar más, de verdad. Pero bueno. Es que es una verdad... Dios, que sale más guapa. Hay un poquito de todo. ¡Eh! Además, esos vienen en pareja y te hacen todo sanguí. A ver. Sincero soy tonto o algo. ¡Hostia, no tengo llave! ¡Boom! En fin, vamos de cabeza. ¿Qué eres? ¡Hostia, qué es eso! ¡Ah! Ya sé cuál es. Amiga nueva. Amiga nueva. Amiga nueva. ¿En qué modo te has puesto? ¿En qué modo se ha puesto? Este ya lo he visto, ¿eh? Este lo he visto en un gif. ¿En qué modo está? ¡Dios! Vale. Es que tiene como tres modos, ¿vale? Es la... Como que le hago más daño cuando tiene el Rotten Tomato. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué nivel es este! ¡Pero qué nivelazo! ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Qué nivel! ¡Maribel! Voy a intentar pillar una llave. ¡Kisizoma! Espérate. Que se me relajan las compañeras. ¿Tú también te me relajas? No, faltará más peña por ahí, ¿eh? No os preocupéis. ¡Oh, mierda! Me he despistado un huevo. Bueno, hay corazones rojos por ahí. Vale, no queda nada. Sigo necesitando una llave. Hay una bomba. Luego ya hablaremos de esa bomba. Espérate. ¡Nada! Pues... Espérate. ¿Qué quiero esa llave, amigo? ¡Uh! El tiempo no lo tengo activado. Por defecto. Ahí. Dieciocho y pico. Casi muero. Casi te mato. Hostia, cuidado. ¡Muerto! He perdido un corazón. ¡Qué listo soy! ¡Pam! Da igual. Era la primera run, tío. Quería jugarla así. Estoy un poco... Tampoco... Es que quiero saber lo que hacen muchos objetos que tengo. Y estoy un poco perdido. Tú sabes. Esas cosas pasan, ¿sabes? No entiendo muy bien lo de la maldición de gigante. Fuck. Pasando. Me voy. Que os fochen. No quiero empezar a perder vida aquí. Es que no entiendo eso muy bien lo del gigante, tío. En fin. No habrá salas secretas aquí. No, no. Que va. No puedo verla. Cossursan. Seguro que hay un montón de cosas que no sé. Y me estoy dejando. Y vosotros ahí los habéis visto porque habréis visto 60 vídeos. Y pensaréis que soy tonto. Pero en verdad vosotros todo el conocimiento que tenéis es de ver vídeos. Pasa mucho. Oh, venga ya, tío. Iba a morir igualmente. ¡Hostia! Uh, vaya troll. Vaya trollazo, ¿no? Tía, me cago en la puta. Relax. Relax de racks. Relax de racks, compañero. ¡Uy! Esto está bien. Pero a ver que casi lo ha lío. Venga ya, tío. Fuck, es que te hacen toda la puta estrategia de poner las máscaras protegiendo cada una a la del lado opuesto. Y así siempre hay alguien protegiéndose entre ellos. Son muy listos ellos. Son muy listos las hijas de puta. Uh, espérate. Uf. ¿Cómo hago esto? Vale. Ah. Es que hay en la salida el tesoro. Ah, no tengo llave. Cierto. Bolso festil. Como haría tener una llave, tú sabes. Ah, que no, claro. Como una toalla de San Roca es simplemente ponerse detrás y ya está. ¡Hostia puta! Madre mía, chaval. The Hanged Man. Eso no está nada mal. Me puede venir muy bien para luego. Mira una puta llave, gracias. Voy a entrar a la tienda con esta llave. Que no, chaval, que no. Uf. Uf, es que todo está roto, Char. Es que... Quicker Charge me viene bien. Y ahora pillo, busco otra llave, dos monedas o lo que sea, tío. En serio. Oh, cabrón, cabrona. Bien. Son arañas de toda la vida, ¿sabéis? Me están aquí humillando. Estos bichos no parecen nada del otro mundo. Ni lo son, la verdad. Estos bichos no parecen nada. Oh, oh, oh. Espérate, en verdad, estos words que me des. Uy, espérate, 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 espérate. ¡Estrategia! Uy, casi. No llego a borrarse ni de coña, pero es que tampoco me hace especial ilusión. Cabrón. Ah, el tomato. Uh, gracias. Ahí está, ahí está mi llave. Para algo servía el Hangar Man. Y hay una batería en la tienda por tres de dinero, así que guay. Porque vamos a recargar todo. Hostia. ¿Cómo había saltado la Curso de Maze? Algo me tenía que saltar ya en algún momento. A ver, ven, ven, ven. Uf. Uf. Tremendas mierdas, chaval. No creo que aguante mucho, pero si puedo por lo menos ver algún capítulo nuevo, estaría bien. Vamos a la tienda, pillamos una batería. ¿Sale el demonio aquí? Lo dudo, lo dudo bastante, pero... Si sale guay. Y si no, igualmente tengo para rolear... Hostia, no, porque no puedo rolear ni por ahora ni en negativo. No quiero rolear ni por ahora ni en negativo. No sé si habrá algo nuevo. Aún no sé muy bien cómo va a ir el tema este. A lo mejor me pillo logros nuevos por no hacer nada, pero supongo que los logros que habrán metido nuevos serán difíciles. Bueno, mamá, vas a sufrir un poco, venga. Ay, me rayo un montón que la hayan... No la han cambiado. Antes la vida no estaba abajo. ¿O siempre ha estado arriba? No sé. Cosas mierdas ya, vámonos de aquí. Podría haberlo roleado uno de los dos y la liaba, pero bueno. Hostia, no está Hash. Cierto es. Hash es no existente. Uy, ha estado bien esto. Parálisis, eso no mola. Black up. Vamos, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Te pincho, te pincho, te pincho. Cuidado que tengo que quitar un montón ahora en este piso, eh. Te veo mal, compañero. Los roten tome y tuve muy raro. O sea, el efecto que tienen. Como que paraliza o algo raro. En fin. Uh, que sala más fea, chaval. A lo mejor te baja incluso el daño. Ni idea. Es que de verdad no tengo ninguna idea. Esta sala ya no la conocemos, ¿no? Hombre, esto no es nuevo. Algunas ya no las sabemos. Uy, bicho nuevo. Oh, qué guay. Oh, qué guay. Hostia, vos mola, ¿no? Es un toma ajo. Nope. Nope. Soy feo del carajo. Lo cual es bueno. Este juego demuestra que cuanto más feo eres, más fuerte eres. La regla básica de la ISA. A ver, un poco como que lo ralentiza, ¿no? Oh, fuck. Sí. Lo ralentizo un poquito. No sé cuánta vida tengo. Y porque tengo 100 de sala del... O sea, de... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo, chaval? ¡Wow! Yes. ¡Qué susto, tú! The lovers. Espérate, espérate. Te va a llevar un bombazo en la boca. Esto es... Parálisis. La voy a utilizar aquí porque puedo. Y porque quiero, vale. Obviamente. Esta sala me da un coraje. No siguen para ellos. Par por culo. La caca ahí en medio. Tiene que estar el jefe ya al caer. ¡Oh! Uf. Ese trinque mola, pero vamos a dejarlo pasar. ¡Qué guay, ¿no? ¡Hostia! Uf. Casi me dan. Yo gasto llaves porque puedo. ¡Oh! Vale. Worth. Uf. Qué bonito el color rojo que le han puesto a los enemigos rojos. Un rojo muy, muy, muy suave y me gusta un montón. ¡Hostia, tío! Ah, es que esto no es nada nuevo, pero es feo de cojones este enfrentamiento. Vale, fácil. Ahora ya se ha vuelto bastante más fácil. A ver si le puedo meter el efecto de los tomates. Esto que yo no sé cómo va. El attack of the killer tomatoes. ¡Uy! Vale, va a salir a la sala del demonio. Esto me lo voy a pillar. Esto viene muy de puta madre. Y ya vamos a ver qué hay en la sala. Eh, ítem nuevo. Espérate, esto cuesta corazones azules. Yo, yo me lo llevo, que es whoopie. Lo uso. Esto no sé qué es, yo me lo llevo también. Es gratis. Ocruel rift. Stair into the abyss. Esto es... Si yo dejo esto cargado. ¿Alguien me explica? Sulfur temporary for a demon. No me han subido los stats. Si me cojo esto voy a morir. No tengo suficiente vida para cogérmelo. Hostia, es que quiero esta mierda. No, tío. No. Miradlo ahí, yo miradlo ahí. Es que seguro que me haría un combo guapo, tío. Eh, pero me lo he cogido. O sea, el Sulfur me da forma temporal hasta de demonio, pero con Princeton. Es forma temporal de Princeton. Por eso no me lo puedo coger, porque tengo el Princeton. Ahora mismo, espérate, voy a salirme, por favor. Que no se me quite la sala. Oh. Ay, no me la puedo coger igual. Porque no tendré suficiente vida, tío. Estaba guay, tío. ¿Y si vuelvo y me lo pillo? Es que estaba guay. Vamos a pillárnoslo ya por los loles. Para lo que queda de ran, quiero una especie de Princeton, ¿sabes? Hace las veces de Princeton y no me cuesta demasiado cargarlo. Ah, que no tengo vida. Hostia, no tengo vida, claro. Como, hostia, es que haciendo pactos es el nuevo. También he escuchado por ahí que es nuevo. Haciendo pactos puedes perder toda... ¿The fuck? Puedes perder toda la vida, tío. Es como una especie de lost ahora. ¿Qué? O sea, el diabis los junta. Es como un pan y te junto en tu cara a ellos. Me estoy quedando loquísimo. Con el avis este. Es como que le doy y hace un efecto de atraer a todos los enemigos. Mira. A ver si... Uf, 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 uf. Eso yo sabía que iba a acabar pasando. ¡Ajá! Pero yo soy más listo que tú. Espérate. Cuidado. Vale, tengo el sulfur. Vamos a activarlo aquí. ¿Qué es eso? Lol, 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 lol. Espérate, espérate. Que me ha pillado un poco desprevenido, ¿vale? Vale, ese de tú estás muerto ya. ¡Uh! Te he pillado, te he pillado. Enganchado, bien enganchado. Esto lo vamos a guardar por jefe. Pero vaya, voy a morir probablemente sin llegar a... Estaría bien llegar, pero ya no creo que llegue. ¿Corazones azules? Bueno, arañas. No están mal, pero no son corazones azules. Me acabo de pillar bien cómo se va a activar el efecto del... Del abis. Pero... Mola... Telita. Míralo, míralo. ¿Y eso me afecta a mí también? ¿O es solo... Solo como a los enemigos, ¿no? Es una cosa muy rara. Se afecta el contacto. Como el típico efecto de contra. Mira, eso. Es una puta locura, tío. Pero esta mierda está broken. To the fucking limit. Dios, es que como les pillé... ¡Oh! Los he pillado ahí, tío. Y además hace daño esa mierda, ¿eh? Ojo, cuidado, que lo mejor es que hace puto daño. Venga, tío. Estoy pillando. No me seas hijos de puta. Voy a perder todas las vidas aquí, ¿eh? ¡Uf! 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 Están pillando inercia y se vuelven un poco locos también ellos. ¡Uh! ¡Uh! Corazón azul bien, ¿eh? Está Adictet. Pero Adictet no era una píldora del Afterbirth, tío. O sea, ¿han metido mierdas del Afterbirth? ¿Han metido pick-ups del Afterbirth, eh? ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Uf! Estoy rayando un montón. ¡Oh, tío! No, esto no... Me va a costar un montón, ¿eh? Estoy saltando las hintas de los jefes, pero... ¡Uh! ¡Mierda! He muerto. He muerto. He muerto. No lo he visto ni... ¡Ah! Bueno, no ha estado mal. No he llegado... No... He llegado a un buen sitio. He probado cositas nuevas. ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Quería probar... Bueno, voy a salir a ver si he conseguido algún logro. No he conseguido ningún logro. En fin. Bueno, vemos el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado este primer run. Y nada, el siguiente vídeo... Otro run. ¿Qué os parece? Así de gratis. Voy a ver. Ya verá mejor quién juego. Tengo que ver cómo me desbloqueo a Jacob. Y esta tengo que desbloquear una también. El próximo run probablemente sea con Azazel. Así facilito para ver cómo va tirando aquello. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Un like y un comentario si os ha gustado este. ¡Y Deathpixel! ¡Cierro!